Hola chavos, pues ya les traigo este video de otro juego que sería Empires y Allianz y este video más bien es para introducirlos a los que no saben cómo jugarlo a este juego y también para recomendárselos ya que es un juego bastante bueno y estoy seguro que si juegan Metal Gear Attack pues les va a gustar bastante este juego también es similar a Metal Gear Attack nomás que en vez de estar en 2D e irse nada más contra una base este juego es en 3D, o sea en 3D, o sea mapa completo y de diferentes ángulos y en vez de destruir solo una base es destruir todos los edificios que puedas mientras más destruyas más estrellas vas a tener y por lo general resultan mejores premios aparte de los suministros saqueados ya que aquí es un juego en línea básicamente al igual que Metal Gear Attack pues también ocupa conexión a internet y pues bueno pues para qué hacer las de emoción, vamos a ver cómo se juega tenía bastante tiempo sin jugar y la verdad es que no puedo pasar estos niveles porque no he mejorado ya casi mis, me enfoqué a subir tanto las bases que no he mejorado casi a mis monos pero bueno son, no este si está difícil es más voy a jugar atacando una base real, o sea de otro jugador aquí hay dos modos de juego, está el de campaña y está el de atacar base al azar que es de un jugador que realmente está en el juego ya puedes darle en siguiente aquí para cambiar de jugador pero te cuesta también gasolina o petróleo que el petróleo es muy importante para mejorar las unidades y también para crearlas son cosas que tengo que destacar y pues bueno pues yo creo que aquí bueno vamos a atacar en este juego pues dependiendo si atacas a un mapa dependiendo cuántos edificios son las estrellas que te van a dar y si ganaste o perdiste munición bueno o en este caso no es munición más bien son recursos también hay soportes para atacar uno de esos es este los aviones estos son de área por ejemplo puedes designar un área y atacar directamente mientras más edificios destruyas más este cómo se llaman estas cosas cómo se llaman no me acuerdo puntos de ataque vamos a poner que se llaman así estas medallitas de Coral Drawn con forma de águila son eso hay defensas también que son destruibles las unidades aquí pues también tienen ventajas contra ciertas unidades por ejemplo los soldados son muy eficaces contra unidades robóticas los tanques son eficaces contra unidades bueno básicamente estables en este caso serían edificios y pues cómo se llama no le dije también hay otro tipo estos son no me acuerdo cómo se llaman pero el chiste es que son este tipo máquinas con torreta hasta que esas son eficaces contra todo tipo de soldados la verdad es que cada aquí cada personaje tiene sus ventajas por ejemplo las arañas por lo general nada más las ves en defensa así de de un lugar pero son bastante eficaces contra cómo se llaman estas cosas contra las máquinas y tanques la verdad es que aquí yo voy perdiendo lamentablemente y no hay nada que hacer puedes designar así a grupos así de cuando desbloquece de cierto modo de juego bueno no cierto más bien cierta opción de juego puedes este tuyo hacer que grupos básicamente y atacar a ciertas lugares en específico sin necesidad de lanzar una bengala que la bengala lo que hace es concentrar a todos los monos así a atacar a una unidad o ir a cierto punto también mientras vas mejorando las unidades pues van a salir con nuevas cosas por ejemplo los soldados los puedes mejorar para que haga unos con bazooka que bajan más edificios estos dos monitos que son los que recuperan vida a las unidades y también pues hay bastantes cosas que hacer la verdad hay bastantes tipos de unidades que vas a ir desbloqueando mientras más subas de nivel que yo no desbloqueo lamentablemente creo que aquí ya la fregué tengo que destruir mínimo la base para tener otra estrella la segunda estrella ya irme con hondra y pues así no siempre vas a poder destruir todas las bases y simplemente vas a mientras tengas una estrella básicamente ya puedes considerar este ganado el mapa pero te dan menos recompensas a comparación si destruyes toda todo el mapa y también tienes un daño límite bueno un tiempo límite aquí en este caso a mí me faltan 20 segundos y como no creo nada de poder este destruirlo todo o llegar a la tercera estrella pues le voy a poner en retirarme ya para salvar unidades porque la verdad es que las unidades si están caras y mientras más las mejores más caras van a salir esa ya fue una demostración de juego algo algo fea la verdad y también te dan este medallas dependiendo que también lo hayas jugado y contra quiénes también estas cosas de circulito que decía más no sé qué esas son nuevas para mí no las conocía ayer ayer antier más bien este volví a instalar el juego así que pues ahorita estoy también algo atorondrado en este juego pero todavía te acuerdo lo básico y es básicamente lo que expliqué aquí puedes mejorar también tus defensas para tu base porque así como yo ataque la base de alguien alguien me puede atacar a mí no destruyen los edificios o vuelven a reconstruir solos pero te quitan una pequeña cantidad de recursos lo cual este si pesa y los recursos que te quitan son los que están en la base no los que ya tienes así en ahí bueno de vez en cuando si te roban unos así que pues si te interesó el juego puedes instalarlo y te recomiendo que te unas a este gremio que he creado que se llama Grey Keepers ahí está pueden buscarlo así ahorita nada más estoy yo y mientras más este XP de Alianza se obtenga más ventajas pueden obtener por grupo si no pues igual puedes irte también puedes agregar amigos aquí en este juego yo de ahí tenía uno y este también puedes incluso agregar amigos en Facebook y si los agregas en Facebook aparte puedes como se dice desplegar fuerzas de combate lo cual pues te ayuda a mejorar ciertas bases por ejemplo aquí dependiendo de donde lo ponga puede mejor más daños de tropas más puntos de vida incluso en un lugar como se llama las medallas esas los que se ocupan para cuando estás atacando como si donde está aquí como si bueno las puntos de mando si se llamaban esas cosas si lo pones aquí puedes incluso incrementar los puntos de mando y mientras más amigos ya sea de gremio de Facebook tengas más puedes poner en diferentes zonas para poder potenciarlas al igual pues también hay ítems potenciadores para todos los demás y aumentando puntos de mando aumentando la productividad de una unidad aumentando su ataque su producción etcétera 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 hay bastantes cosas resumidamente en este juego aquí en este juego también se puede hacer Pythoing lamentablemente pero aquí no afecta tanto es más un Pythoing aquí en un gremio así que compre no sé un cofre literal va a beneficiar a todo el gremio porque a todos les van a regalar un cofre mientras él compra un cofre chido a todos les van a regalar otro cofre al azar lo cual está bastante bien y no está tan caro el juego que digamos la verdad ahí dice cuando compras oro este recibe los miembros de tu de tu como se dice de tu alianza aquí reciban un cofre al azar uno de oro más otro de de x no macro si el de oro nada más es para mí aparte les regala a todos un cofre x son detallitos que hay que también tener en cuenta así que pues si te interesa el juego te lo recomiendo mucho recuerda se llaman Pierce y alias básicamente como se llama este vídeo de introducción a este juego que estoy sugiriendo y si a ti te gusta este juego así te gustó cómo está empleado puedes subir entonces de vez en cuando vídeos de este juego jugando con bueno más bien está atacando bases enemigas en línea también puedes practicar con tus compañeros así puedes poner a prueba también sus bases para ver qué tan bien defendidas están así que pues yo creo que eso ha sido todo por el resto de este vídeo así que pues bueno chavos si me da la gana al gato voy a subir vídeos online aprovechando que le sé ciertas cosas para de metas lugar tan y pues sería todo adiós chavos